Nosotros estamos ahora mismo No sé dónde estamos ¿Dónde está? Buster, mirad, aquí Nuestro alojamiento está justo aquí El 59 ¿Qué es ese de allí? Eso, con énfasis Ahora, go back Para que seáis El nivel de dificultad Igual mi mapa no lo tienes Lo voy a guardar en un bolsillo, de hecho Para que veáis el nivel de dificultad De encontrar una papelera No hemos encontrado ni una sola papelera pública Las únicas papeleras que hemos encontrado Pertenecían a una máquina de vending Donde lo que bebías Te lo tirabas a la basura, claro Y eso es lo único que hemos encontrado O en las tiendas estas Estilo mini Carrefour Tiendas pequeñitas De estas de comprar de todo También tienen ahí Para tirar a la basura Ay, una gato que conocimos en Tokio Que era Vanilla, 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 vanilla Vanilla, 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 vanilla Go! ¿Qué decíamos? Cursamos nada más, ¿no? Es importante Lo más importante Vistera Que único Esto de seguro es toda la nieve de la montaña Vanilla, vanilla Aquí no se aprecia muy bien Pero mucha nieve Madre mía No se aprecia muy bien Vistera Que más Puja Donde Si Tomenal Quim Tu 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 Gracias por ver el video 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 Que terminaremos ahora mismo el video Tomándonos un té mocha En esta mesita Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video